Lo tengo que presentar como merece, porque enaltece las tardes. Lo vi con ese azul, Francia, y dije, por favor, bienvenido Juan Carlos Celsa. Hasta con aplauso, eh. Vos te das cuenta a todos los mimos que recibís. ¿Te vas? ¿Qué no pasás por la puerta? Bienvenido, muy elegante, ese azul. Me quedo bien en el canal. No tuve mejor trato. La verdad. ¿A ti le gusta el alcaucil? Vos sabés que no comí nunca. Hoy va a comer. Jesús me va a convidar. El corazón de alcaucil. Sí. Es muy tierno, muy rico. Bueno, voy a probar, voy a probar J.C. a tu pedido. Escuchame una cosa, ganó Nacional ante Unión de Santa Fe. Probó, hizo, pudo y ganó. Después se puede hablar de los méritos. Después vas a tener siempre aquello de las dos bibliotecas o las dos lecturas. El que se pasa de roca y piensa que esta es la Libertadores, que Nacional es imbatible, que hace cinco partidos, que no gana, que no hay quien pueda con Nacional. No es tanto. Y está el otro. El que no le alcanza que Nacional haya hecho seis puntos, haya ganado de atrás, haya ganado de visitante, porque es la sudamericana, pero quedó eliminado de la Libertadores, porque es de segundo orden. Pero un triunfo siempre es bien visto. Primero, es un triunfo importante, es un triunfo internacional, es un triunfo valioso, es un triunfo jugando afuera. Es un triunfo en un partido donde Nacional corría con ventaja, acá lo dijimos, porque había ganado en Montevideo 2 a 0, pero tenía que plasmarla. Y en un momento determinado, por el trámite y por el gol que ya vimos, ese era el empate de Ramírez y este es el segundo del Puma, José Luis Rodríguez. Nacional, a los 70 minutos ve que se le acorta el panorama. Ve que está ganando Unión y que le quedan 20 minutos que lo pueden llevar a un segundo gol y eso a los penales. Sin embargo, recompone, desde el Banco Suprente llegan alternativas. Y yo, después ya pasamos al resto de la actividad. Quiero detenerme y me dirán, bueno, pero te quedás solo con los resultados y no con el rendimiento. Pero creo que a esta altura del año, aunque sea el mes 7 y Nacional recién terminó de formarse, me parece que estos 5 partidos consecutivos que Nacional ha ganado, 3 de la apertura, 2 de la Copa Sudamericana. Ahora, el nivel futbolístico que por momentos muestra y algunas buenas individualidades que tiene el acople colectivo, me parece que le hace mucho bien. A Nacional y a Repeto. Repeto, termina de encontrar una identificación, los jugadores empiezan a entender la idea y llevarla a cabo con un gran sustento. Y por eso vuelvo a lo que dije de principio, que no es simplismo, es análisis puro. La victoria. Porque otra vez, si vos querés recomponer y un empate, una derrota o una eliminación, no te deja recomponer. Porque vos no creés de la misma manera. Y anímicamente ya no quedás igual. Y a su vez cuando el técnico nuevo te tiene que decir o tiene que buscar una idea que quiere que vos lleves a cabo. Por eso, el triunfo le viene muy bien. Esta historia es larga, pero Nacional está entre los 8 de la Copa Sudamericana. Así como hace unos meses, el año pasado, Peñalol se metió entre los 4 mejores de un torneo. Que es cierto, no es la Libertadores. Pero para que se entienda bien. Porque nosotros nos quejamos que no ganamos nada. Y después cuando se gana algo, se arrima algo, hablamos de que no nos sirve porque no es lo máximo. En el momento actual, a 30 años que no se gana una Libertadores, con los años que han pasado en los que los equipos uruguayos no llegan a definir copas importantes, sí valdrá la Copa Sudamericana. Ya no hablo de la Libertadores. Y si ahí en la vuelta Jesús hace una Copa Melba, la de postre, también intentemos ganarla. Y disfrutemos de ganarla. El fútbol uruguayo no está en condiciones de elegir. Por suerte, por su rica historia, antes elegía y lo ganaba. Ahora se ha acostumbrado a perder. Disfrutemos el momento de Peñalol del año pasado, aunque no llegó a ser campeón, pudo haberlo sido. Y este arranque de Nacional a Sudamericana, que es verdad. Y la segunda parte de una historia comenzó mal para Nacional porque la Libertadores no había clasificado. Claramente. Y hablabas del resto de los partidos, por ejemplo, Inter-Colo-Colo. Sí, Inter-Colo-Colo. Y vamos a Inter-Colo-Colo por la Copa Sudamericana. Pero quiero que se detengan en los resultados. Que hoy viene el resultadista. Ahí dicen, Inter 4-Colo-Colo. Una goleada. Bien, notable. Inter gana. Ya vimos el gol de Costa de Penal, que abrió camino para los chilenos. Alan Patrick primero. Edemilson después. Alexandre y Pedro Enrique son los que marcan los goles de Inter, de Porto Alegre. Un equipo donde está el uruguayo de pena. Un equipo que ha clasificado. También hay que decirlo, Nacional espera a mañana de noche para saber si el goyanese o Olimpia. Olimpia había ganado el partido de día 2 a 0, se cruza en el camino de Nacional en cuarto final. ¿Qué vimos recién? Victoria y clasificación en Sudamericana de un equipo brasileño, el Inter. Ahora viene la Libertadores. Exacto. Vamos a la Libertadores y van a ver que hay coincidencias, ¿verdad? Copa Libertadores, con partidos muy especiales. Penal. Para Boca, 38 minutos. Contra Corinthians y en la Bombonera. Benedetto, el que tiene la posibilidad para ejecutar. Remata. Me da la sensación que resbala. Hubo un ida y vuelta que ponía la pelota, el zaguero la sacaba. Lo cierto que malogró. Y después Benedetto, poco menos que rebalándose de nuevo en la definición popular, la tira a la tribuna, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, no vamos a responsabilizar solo a Benedetto. Boca no pudo. Y quedó eliminado en la Bombonera contra quién? Corintia. Empate de visitante. Libertadores. Atlético Paranaense, también con presencia. Uruguaya. Empate contra Libertad de Asunción. Ahí ustedes tenían los goles. El primero de Rómulo, de Santa Cruz, perdón, y el segundo de Rómulo para que lograra, vean, el rebote y la clasificación para Paranaense en forma prácticamente agónica. Y la victoria de Atlético Mineiro, Hulk, ¿lo recuerdan? Estupendo jugador en Europa, jugó muchos años en la Liga Rusa, jugó muchos años en el Porto de Portugal. Goleador de la selección brasileña, Hulk marca el gol que define la serie a favor del Atlético Mineiro por la Libertadores contra Melec. Vimos cuatro partidos. Sí, señor. Con cuatro presencias brasileñas. Tres en Libertadores, una en la Sudamericana. Los cuatro equipos brasileños ganaron la llave y siguen en carrera. Están dominando, hay una hegemonía. Sí, sí. No sé si serán campeones, pero hay una hegemonía del fútbol brasileño de los últimos tiempos. A esta parte con finales reiteradas, donde han jugado hasta los dos finalistas siendo de Brasil. Muy bien, Jota. ¿Alguna cosa más para agregar? Lo que pregunta toda la gente. Un punto local. Que cada 10 minutos vas a cargar nata, entras en un restaurante, hablas con los muchachos, con los caminaman, laburamos, nos laburamos. Claro. ¿Qué pasa, no pasa? Y te va a preguntar yo también. Cada uno con el interés, el hincha de verlo, el periodista de comentarlo, el camarógrafo de vivirlo desde su profesión. Y el hincha, que quiere saber si hay partidos, si no hay partidos, si vuelve el fútbol, si no vuelve el fútbol. Y aún no lo sabemos. Bueno, se habla mucho, se hace poco, hay reuniones y en este momento debería ya estar llevándose a cabo una que puede ser determinante para saber si hay fútbol o no. Yo lo que sí pretendo, más allá de las divisiones, no voy a volver a entrar en el tema de fondo y en todo lo que se quiere decir de una de otra. Pero si va a haber etapa al fin de semana, se resuelve y que haya. Pero avisándolo ahora. Si hay una posibilidad de que no está claro que se puede suspender, suspender y decir, bueno, se vuelve, no sé, el otro miércoles, el otro jueves, el otro sábado, se arregla esta manera de calendario. Lo que no podemos llegar es al viernes, se reúnen, votan, levantan la mano, no, pero ahora le tienen que llevar el comunicado y lo tienen que ver y que otra vez el ministerio y la Secretaría de Deportes. Todos se están haciendo para que vuelva el fútbol, bien, que vuelva en condiciones normales y en el momento que esté todo normalizado, aunque no sea un juego de palabras. Muy bien, J.C. Bueno, te agradecemos por hoy, gracias por tu presencia. Si venga conmigo, vamos a ver, ¿te le gusta el morrón amarillo? Sí, me gusta. Ah, el más rico. Sí, me gusta. No sé por qué, pero me gusta. Bueno, ahora vamos a probar. El verde es más amargo, le digo. Sí, lo sabía, lo sabía. Y más dulzón era amarillo. Más dulzón era amarillo. Ah, ¿viste? Bueno, momento de una pausa en día a día y ya regresamos con mucho más para compartir con todos ustedes. Más dulzón era amarillo.